Informa Emiliano Penelas para Independiente el gran campeón y la caldera del diablo en la voz de Daniel Galotto. Empate de la Reserva. La Reserva de Independiente igualó sin goles ante Atlético Tucumán. El Rojo jugó con 10 casi todo el partido por una nueva expulsión del arquero Renzo Baccia. Los chicos de Independiente aguantaron un partido grudo en Tucumán luego de quedarse con uno menos por la expulsión del arquero Renzo Baccia a los 17 minutos de la primera parte. El Uruguayo, que había sido expulsado ante Racing, regresaba de la suspensión en esta fecha y nuevamente obligó a la entrada de su compatriota Diego Segovia en lugar de Tomás Rambert. El Rojo formó con Renzo Baccia, expulsado a los 17 minutos del primer tiempo, Federico Rotella, Tobías Ibarra, Santiago Velázquez, Nehuén García, Fernando Chávez, Sergio Ortiz, en el segundo tiempo entró Rodrigo Atencio, Pablo González Soreano, en el segundo tiempo entró Valentín Tapia, Luciano Villarra, en el segundo tiempo entró Franco Ríos, Santiago Ayala Rodríguez y Tomás Rambert, quien fuera reemplazado a los 18 minutos del primer tiempo por Diego Segovia. Fueron también suplentes Joaquín Leites, Martín González y Joel González, publicado en La Caldera del Diablo para Independiente el Gran Campeón, y la misma en la voz de Daniel Galotto informó Emiliano Penelas.